Un convenio entre Ban Ecuador y el Ministerio de Agricultura y Ganadería permite el otorgamiento de créditos al sector ganadero. El objetivo es incentivar el mejoramiento de la producción con la implementación de tecnología. Puede ser para mejorar la genética, en este caso es inseminación y también que pueden ir mejorando. En este caso pueden comprar también los toros para mejorar el bovino. De la misma manera pueden comprar también vacas para mejorar la producción. Entonces los paquetes tecnológicos sirven para que puedan hacer también los créditos a Ban Ecuador. Entonces direccionados a esto y también cuando pueden comprar también tinas de enfriamiento que también son parte del paquete tecnológico porque a veces puede ser en forma individual, puede ser también en forma colectiva que pueden acceder a créditos que vienen con un crédito menor. El MAG aportará con el desarrollo del proyecto que justifique el uso de los recursos y realizará el seguimiento para registrar los cambios que genere la inversión en la producción. El Ministerio de Agricultura estará pues dando seguimiento para que puedan acceder a estos recursos los agricultores y los ganaderos. Entonces para nosotros es sumamente importante para mejorar la calidad de leche, para mejorar la calidad de carne, que también pues dando accesibilidad para los créditos que es lo que estamos trabajando desde el Ministerio de Agricultura. Este proyecto permitirá la innovación y la actualización de las prácticas que se utiliza en este campo productivo para dinamizar la economía de las familias dedicadas a la ganadería. Los valores de crédito dependerán del objeto de inversión al que aspiren quienes deseen acceder. María José Vaca, Noticias al Día. Gracias. María José Vaca, Noticias al Día. 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 María José Vaca, Noticias al Día.